Una entrevista que teníamos para hablar de lo que es la cultura en San Francisco de Macorís, de nuestras fiestas patronales del reinado Santa Ana, que acaba de pasar hace unos días. Y está con nosotros Omar Javier, director de Cultura del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Buenos días Omar, bienvenido al programa. Buenos días, buenos días, gracias. Saludos a todos por el programa y gracias por la invitación. Bueno, vamos de entrada para ya luego pasar en toda la entrevista al tema de las patronales y de qué se está haciendo en Cultura de San Francisco de Macorís. Me gustaría como que para iniciar y que no nos ocupe muchos espacios, háblanos del reinado, quiénes fueron las candidatas y algunas incidencias que generalmente se observan como modo de aclaración. Bueno, el reinado exitoso, como siempre se llena, se da un excelente espectáculo. Es una competencia que se evalúan tres renglones, una prueba de conocimiento, prueba de talento y la pasarela. En la prueba de conocimiento tienen que investigar todo lo que tiene que ver con San Francisco de Macorís, investigar lo de la Loma de Quitepuela, nuestros héroes, las calles, las avenidas, los alcaldes, las autoridades, todo. O sea, la historia en general de San Francisco de Macorís, que muchas veces en las escuelas no la dan y la mayoría nunca saben. Y si tú eres una representante a llevar una corona en San Francisco, debes conocer la historia de aquí. Normalmente, antes, para tú participar, tenía que gastar más de 80 mil pesos para poder ser reina, pero el premio eran 30 mil. O sea, algo ilógico. Logramos, el alcalde Alex Díaz en el 2016 logró un acuerdo con educación donde la reina, la que se corona, le pagan todos sus estudios en la Universidad Nordestana, todo cubierto, y fue un gran logro, porque ya no son los 30 mil pesos. Ahora se gastan 275 mil pesos en tres reinados, que se le da un fin de semana con todos los gastos pagos, a mi reina, princesa, reina popular, mis amistad, a toda, y a la reina se le da la beca. Ahora, ¿qué sucede? Yo siempre vengo luchando con el usen lo mismo, o sea, que compitan en igualdad de condiciones. Usen los vestidos que le da el ayuntamiento. Usen el maquillaje que le contrata el ayuntamiento. Usen todo, pero siempre hay tres o cuatro candidatas que entienden que con vestidos caros, que contratando un asesor, que buscando un maquillista en Santo Domingo, pueden ganar el reinado. Cuando pierden, son las que tú la oyes en las redes diciendo, gasté tanto, pero casualmente, los ocho años que yo tengo ahí, no ha ganado ninguna reina rica, son todas de barrio. La que ganó ahora es una muchacha que me llama un poquito la atención, porque muchas veces tenía que ir la pie al ayuntamiento, porque no tenía ni lo de pasaje. Entonces, como una joven pobre, puede comprar una corona. ¿Apas que te ha ganado tres veces esa joven? No, una sola vez. O sea, participó el otro año, no ganó. Y como la regla del reinado es no puede participar ni reina ni virreina, ella volvió, participó, bueno, perdí, ok, confió en el concurso, a pesar de que perdió, y terminó ganando. Y hoy es día de la reina. Las 14 candidatas que participaron, son 15, pero las 14 candidatas que participaron en este concurso, todas han informado en las redes de la transparencia del reinado, de todo lo que se hizo en el reinado, y desmintieron muchas cosas que hablaron, porque hay mucha gente que creen que porque yo soy del PRM, pertenece a ese partido, debe ganar una candidata del PRM, y eso no es así. Esto no es político, y te llaman político, mira, ayuda a la hija mía, y yo lo que le digo, yo lo puedo ayudar con consejo, pero yo no puedo influir, porque ¿cómo le voy a quitar una corona a una joven que lo ganó por el simple hecho de que ella es hija de un PRMista? Entonces son cosas que pasan. Omar, vimos una discusión en las redes sociales, usted con una de las candidatas, donde se dijeron unas cuantas cosas. Bueno, de mi parte no hay discusión, aclaración, porque yo simplemente aclaré lo que ella estaba diciendo, y si leíste los comentarios de todas las candidatas que han participado en el reinado, todas le entraron y desmintieron todo lo que ella dijo. Sí, pero precisamente es eso. No entiende usted que debe ser a través de un comunicado del Departamento de Cultura como institución que debe salir, y no este, porque se distorsiona un poquitito. Te voy a poner un ejemplo. Personalizarlo. Exacto, o sea, que responda usted desde su cuenta y que no sea el ayuntamiento con un comunicado de este departamento. Mira, te voy a poner un ejemplo. A mí me acusaron de, supuestamente, de que uno bono del gobierno que yo utilicé en diciembre, una señora de, no me recuerdo, Rebeca, me parece que se llama. Rebeca llama al alcalde, el alcalde le explica, no, mire, esos bonos son de mi programa, que yo los pago, y se los di para la fiesta de los artistas que yo hago todos los años. Hago la fiesta de los artistas, enseño todo, pregunta si Rebeca ha hecho un comunicado desmintiendo lo que ella dijo de mí. Todavía las jóvenes que participaron allá dijeron, a ti te acusaron, di no bono del gobierno. Yo nunca he recibido bono del gobierno. Sin embargo, hacen la acusación, te ensucian, pero después se queda todo así. Ayer salió, ah, que a mí dije que yo tenía una orden de prisión, por, pero, pero oye el caso, una señora de San Cristóbal, me parece, porque ni siquiera vi la, no había visto esto, porque nunca me había llegado. Me mandaron para hacer una cita para conciliar, tres citas, nunca llegaron, y como no fui, supuestamente me mandan una orden de que de prisión, pero en diciembre, el, el 4 de diciembre del 2023. Ayer me entero por una página que sube esto. Cuando yo veo esto, la señora me escribe y me explica qué fue lo que pasó. Yo le mando la, las imágenes de que yo no tengo que ver absolutamente nada con esto. Ella entiende y retira todo. Pero, ustedes han visto algún medio hablando, ah mira, que fue una confusión, que no era Omar, que era otra persona. No lo hace. ¿Por qué? Porque ahora se hace un periodismo, que en vez, ahí está, voy a mencionar el nombre, porque fue de la persona que me mandó la señora, que estaba muy interesada, en que le mandara de todo, supuestamente para acabarme. Bolívar Santos me conoce. Y yo tengo ahí todos los cartures, él y muy interesado, en desbaratarme, en acabarme, y nunca me llamó. Me llamó Marco Santos. Yo le expliqué, entendió, me llamó Kequi, yo le expliqué, entendió, pero lo que quieren hacerme daño, simplemente, vieron una cuenta que ni siquiera nombre tiene, ellos no saben el nombre de la señora, nada, y sin embargo agarraron y sopearon el piso conmigo en las redes. Si no respondo en las redes, créelo, que los medios no iban a hablar, a de mentir lo que pasó. Una preguntita ya para mi parte, no sé si muchos tendrán más en torno al reinado, para dimitificar, para aclarar, porque siempre se ha estilado, se murmura, o se comenta con el tema del reinado, que hay fraudes, que se pone a quien Omar diga, que los jurados no pintan nada, y para mí es un poco inconcebible, entender que si hay seis personas eligiendo una candidata, que esas seis personas, siete, más cuatro el día anterior, para que sea que Omar diga, es esta o es aquella, pero no lo sé, o sea, se me es increíble, pero no sé, ¿qué tú puedes decir? Mira, el año pasado, la que perdieron, que casualmente una de ellas participó, para mí, una de las favoritas no ganó, y esa niña lloró mucho, yo la dije, mira, te voy a poner de jurado para el reinado infantil, que era el día siguiente, cuando pasó el reinado infantil, a ella le dijeron el fraude, te bendiste, mira, te dieron cuarto a ti, a ella misma, entendió lo mismo que yo, todos los años, mira, yo no creo que, que una persona como Pelegrín, se preste, para que le den un par de pesos, para favorecer a una candidata, yo no creo que Xiomara, tampoco, yo no creo que ninguno de los jurados, que participan ahí, se presten para acoger, porque dime tú, ¿cómo gana siempre la más pobre, y nunca gana la que invierte más dinero, si hay fraude, o preferencia, en una de las candidatas? Son dos pruebas, la de conocimiento, yo es niña, que, te voy a poner un caso, que no me gusta, pero lo voy a aclarar, de las que están criticando, le hicieron una pregunta, menciona cinco avenidas de San Francisco de Macoray, dijo la avenida Pedro Francisco Bonó, la avenida Julián Javier, dijo, wow, ¿y dónde queda esto? Y la avenida, ¿cómo se llama el compositor de la Chiva Blanca? Pedro José Mendoza. Entonces, cuando las otras niñas contestan correctamente, ya tú le llevas como 20 puntos a esa niña, que se equivocó, ahí saltan con cosas, fruto de la presión, porque todas las preguntas, y ustedes quieren, le pueden preguntar a todas las jóvenes, todo lo que le van a preguntar al jurado, un mes entero, yo se la paso toda, y le digo, miren, le van a preguntar de esto, investigan esto, investigan su barrio, las raíces, investigan lo de Río Jaya, esto, todo se lo digo, y al otro día le sale, pero por los nervios, muchas veces cometen errores, se equivocan, y para los padres, siempre la ganadora es su hija, siempre hay fraude, el padre no sabe ni de arte, no sabe de modelaje, no sabe de nada, pero, se convierte en un experto, cuando dicen, eso fue fraude, pero, ¿qué preparación tiene usted para usted? Hablar de fraude, si usted nunca tuvo esto, pero, para los padres, sus hijos son los mejores, usted ha visto, cuando perdió, ¿cómo se llama el calvo, el cobrador? Él dijo que las elecciones, fueron fraude, todo el que pierde, dice que fue un fraude, y no tenía posibilidad, ninguna de ganar, pero fue fraude, eso es así. Ok, Omar, siguiendo con el tenor del reinado, ok, vimos que los primeros reinados, organizados por tu gestión, como encargado de cultura, del ayuntamiento, se realizaron en lugares, como el Club Esperanza, el teatro, dentro de la Universidad Católica Norestana, ¿por qué entonces ese cambio, de sacar el reinado popular, del pueblo prácticamente, y llevarlo a la discoteca, donde se celebró, a Hobby Club? Bueno, en la historia del reinado Santa Ana, si se ha celebrado 50 veces, 49 se celebró en Yudul, no en teatro, entonces, si ustedes ven el escenario, se ve muy diferente, ahora, hablando de los, eso fue en Hobby, este año, no se hizo en el mismo escenario, que se hizo el otro año, que fue en RU, por muchos inconvenientes, que estuvimos con el sonido, la pantalla, pero se ve, se ve a otro nivel, y todo el mundo felicita, y dice, wow, ¿dónde es que están haciendo esto? Miren, lo de, el auditorio, que es el único que tenemos aquí, en la Norestana, tiene una escalera de espirales, muy incómoda, para la participante, entonces, ahí hay que llevar de todo, aparte, que no cuenta con una cortina, que tienen los teatros, ni nada, y es todo, muy incómodo, entonces, las niñas, tenían que bajar, a veces, tú estabas presentando una candidata, y a lo que subía a la escalera, porque no podía estar ahí arriba, pasaba la mitad del show, entonces, muy incómodo, lo hicimos aquí, en RU, tuvimos inconvenientes, con el sonido, y con la pantalla, esta vez lo hicimos en Hobby, y no funcionó todo correctamente, excepto los micrófonos, que porque el DJ está muy lejos, a donde está la cabina, la señal de los micrófonos inalámbricos, se va, y eso fue lo único fallo, pero todo se dio excelente, y mucha gente dice, pero ven acá, esto es un concurso de otro país, porque el escenario se ve muy diferente, tiene un camerino, que todas las candidatas, estaban bastante cómodas, y si me vieron peleando, que yo dije una mala palabra, en un grupo, fue, porque si hay 15 niñas cambiándose, no pueden haber 20 hombres metidos en un camerino, y se le dijo 20 veces, no quiero a nadie en el camerino, no quiero a nadie en el camerino, y cuando me llama, pero mira, ahí está la hija mía cambiando, y ahí hay un tipo que le está viendo todo, entonces fui, dominicano al fin, que pido excusa, y dije una mala palabra, de pique, o sea, de rabia, cansado, tengo el montaje de la patronale, tenía a este hombre abogadilla, que estaba en un canal de televisión, salir corriendo, llegué allá, todo sudado, y me encuentro, que el camerino, donde caben 15 gente, habían 40, y esas niñas estaban así, entonces, sí, le pido excusa, a las que estaban ahí, porque sí, dije una palabra, que no debía haberla dicho, pero son cosas del dominicano, que cuando está molesto, salta con cosas así. Bien, mira, yo he sido un fuerte crítico, de lo que se está desarrollando, como actividad, de fiestas patronales, ok, un contenido, que yo entiendo, no, devela, ni presenta, al resto de la población, ni el país, que San Francisco de Macorís, sea eso, que yo llamo depravación, ok, lamento, que se utilice, la, el entusiasmo, de muchachos, de preferencia sexual, del mismo sexo, eso hay que respetarlo, pero, creo que no, presentan, con educación, ni, ni, ni arte, sino que es una expresión, demasiado, burgal, ok, entonces, yo entiendo, que la alcaldía, que hace una inversión, para llevar fiesta, durante una semana, a San Francisco, debe de tener, un filtro, y una condición, yonguito, guau, yonguito, yonguito guau, procesos judiciales, por su inconducta, muertes, y no está, dentro de los, que están, mejor, valorado, actualmente, entonces, yo creo, que es una inversión, eh, ok, incorrecta, yo quiero, que tú me expliques, quien, decide, hacer la planificación, cultural, las presentaciones, para llevarle fiesta, al pueblo, durante la semana, y que costo, tiene esto, para el ayuntamiento, como fiesta patronal, de 2024, mira, las imágenes, que están pasando, no es patronal, de San Francisco, de Macorís, no sé, me gustaría, que pusieran la de aquí, porque, están pasando, un espectáculo, que nunca ha pasado allá, entonces, porque son cosas, que uno controla, entonces, le aclaro, y todo el mundo sabe, que se imágenes, no son de la patronal, de San Francisco, de Macorís, mira, lo de Honguito, no hay un artista, que cayó más preso, en su tiempo, que Fernandito Villalobá, pero vamos, pero no sobrepasa, déjame responder, su comportamiento particular, déjame responder, porque tú me hiciste una pregunta, y te voy a responder, pero no, no lo puedes comparar, con Fernandito, me está ofendiendo, al Mayipe, no, no lo estoy ofendiendo, te estoy hablando, de lo que tú estás hablando, del proceso judicial, es válido, no hubo un artista, que cayó más preso, que Fernandito, no, pero incentivaba, a la juventud, a consumir droga, y hay una canción, que dice, tabaco y ron, que según la ley, dice, que antes de tú mencionar, promover, bebidas alcohólicas, tienes que mencionar, la ley, de no consumo, sin embargo, todavía lo ponen, y no la menciona, ley, yo no sé, para ti en 44, no lo hace, y es una violación, a la ley, disculpa que te interrumpa, pero eso es muy diferente, a estar mencionando, molico, cocaína, voy para allá, sexo depravado, tabaco y ron, pónmelo ahí, que te lo voy a partir, el conjunto, que quique ella, Johnny Ventura, fue uno de los artistas, que tiró más doble sentido, en todo el mundo, ahora, tú me hablas, de las presentaciones artísticas, el presupuesto del ayuntamiento, es, el, un día, en la feria mayorista, o sea, un día, nosotros hacemos ocho, la feria hace un día, ahora, te pregunto, yo no te entendí, que lo que gasta la feria, en un día, en la presentación del artista, que nosotros lo gastamos mucho, en ocho días, de artista, 550 mil pesos, para ocho días, para ocho días, entonces, el artista, para que ustedes tengan una idea, yo le pregunto, a ustedes, a ustedes cuatro, díganme, mencióneme, cuatro, cinco artistas, para llenar esos ocho días, con 500, 50 mil pesos, mencióneme uno, entonces, hay que aumentar el presupuesto, para que haya calidad, ¿quién es el grupo hierro? Ah, está bien, está bien, el, el, el rubito de la corión, el grupo hierro, no cobra dos pesos, Jameli, está, está claro, todo lo que tú estás diciendo, pero yo hice una noche, de San Francisco de Macorís, y tú sabes, cuáles fueron los resultados, que no fue nadie, el último artista, tú sabes lo que me dijo, es que yo no puedo pensar, que vaya gente, no me suba a la tarima, mira, el público de la patronale, anda entre 16 y 25 años, ¿qué sucede? Se llama, fiestas populares, tú sabes por qué se llama, fiestas populares, perdón, Amar, vamos a aclarar, eso no es aquí, esto es aquí, eso, no, 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 ah, es así, sí, es así, vamos a ampliarlo, para que no haya sentido, vamos a ampliar la imagen, ahí subieron dos personas, de homosexuales, tres, tres, pero eso, yo no decrimino, yo no decrimino eso, porque tú seas homosexual, no, no, espérate, 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 no, no, escúchame, no me venga a chantajear, en el espacio, nosotros estamos haciendo una entrevista, ahora, tú no vengas a utilizar nuestro comentario, porque entiendo que eso no promueve nada, ni lleva la imagen de San Francisco a decirme que tú nos discrimina, como que nosotros estamos discriminando, pero mire, mire lo que está haciendo ellos, usted entiende que eso es correcto, que aquí se esté promoviendo eso, pero mire, mire lo que está haciendo, modelando, yo no veo el delito que una gente modele, ahora bien, usted tenía modelaje, ok, mira, oye, la parte, escúchame, la parte del modelaje, suben, suben a la tarima, como toda la vida ha pasado, durante los 100 años, eso no es ahora, ahora, déjeme terminar, déjeme terminar, porque no me han dejado, mire, entonces, ¿qué sucede? la fiesta, se llama fiestas populares, donde van todos los sectores, los pobres, las personas de clase media, son los que asisten, allá no van personas de 50 años, porque no les gustan los ruidos, usted nunca va a ver a Francis, en un público, viendo esto, ahora bien, existe otra fiesta, que se llama la feria mayorista, que es para un público, más calmado, de 50 para allá, y también más los jóvenes, entonces, pregúntense, ¿por qué ellos están metiendo urbano? no deberían, porque ahí si hay recursos, para contratar, orquesta, pero déjame concluir, entonces, mira, el cierre, aquello comercial, sí, es comercial, estamos hablando, de cultura, tú eres el director de cultura, de San Francisco de Macorito, eso es cultura, para nuestro pueblo, pero mira, vuelvo, y tú vas a hacer, que la cultura, cuando tú hiciste tu película, tú querías que la viera, mil gente, o diez mil, o un millón, mira, si ustedes vieron, esas imágenes, que están pasando ahora, ustedes vieron otra imagen, de otras patronales, y lo hacen en toda, igualito que Romeo Santos, está en un concierto, y viene, y se sube uno, y hace de todo, ahora, para concluir, lo de la feria mayorista, no lo digo, porque sea de empresario, sino porque se entiende, que hay, bueno, hay los recursos, para presentar a Sergio Vargas, a Fernandito Villalona, tú sabes lo duro fue, para mí, a ver a Peña Suazo, que admiro a ese artista, y verlo cantándole a la grama, porque no fue nadie, pero entonces, el cierre final, de la feria mayorista, fue con el mayor, y se reventó, ustedes creen, que si este programa, no se viera, la gente se anunciara aquí, ustedes creen, que los patrocinadores, de ese evento, que la mayoría, son patrocinadores, porque el ayuntamiento, cubre tres días, de esa actividad, ustedes creen, que si no fuera nadie, a esas fiestas patronales, ellos hubieran patrocinadores, que quisieran, apoyar esa fiesta, entonces, estoy hablando, que cuando la salsa, estaba pegada, se traía a los salseros, cuando el rock, estaba pegado, se traía a los rockeros, ahora, lamentablemente, es la música urbana, y se trae al urbano, que son los que revientan eso, está bien, Omar, escúchame Carolina, escúchame, y no podemos controlar, lo que sucede, porque, y se bajan, en nuestro caso, también hace un momento, pero el comportamiento, tiene que ser adecuado, a las normas internas, de la inclusión, vamos a poner un ejemplo, ustedes vieron, ustedes vieron la tarifa, que vayan urbanos, no, no, ahora, que urbano, tú llevas ahí, no, y la mala palabra, mira, yo le puse, el ejemplo, de tú me hablaste, de que un guito, había caído preso, y yo te puse, no, no, no es que caiga preso, tiene procesos, abiertos, está en el suelo, no tiene, no lo escucha nadie, es convicto, bueno, pero se va la gente, y lo apoya, entonces por eso, solamente por eso, bueno, pero, ¿por qué, por qué iban a ir a la gente, a ver a Fernandito Villalón, a cantar tabaco y ron, la cultura de San Francisco, por el tabaco y ron, en su música, Fernando Villalón, tabaco y ron, pero eso, además de ser ya aceptado socialmente, ¿por qué no llevamos a Juan Luis Guerra, que trae un mensaje, más educativo, en ese momento, Juan Gua menciona, drogas más duras, sí, yo no digo que, hace alusión a consumo, a vicio, no digo que no, a degeneración, ¿cuál es tu rol, como director de cultura, llevar cultura al pueblo, o incultura, o contracultura, o baja cultura, el mismo rol, de todos los directores, de cultura del país, eso no son los roles, ¿cuál es tu rol, define tu rol aquí mismo? está bien, le voy a poner un ejemplo, el 25 está Wellington Toribio, ustedes no dicen, ustedes no dicen, wow, ustedes no saben que artista va en el cierre, ustedes no saben que Chado Bloch, que es el artista más decente, que se ha contratado, yo lo he contratado, más de siete ocasiones, ustedes no saben, ustedes, claro, ustedes, no, sí, estuvo aquí, ustedes no saben, un jovencito, que no canta malas palabras, y fui yo que lo contraté, ustedes no saben, que el artista que yo más he contratado, es Malví, y no menciona ningún tipo de malas palabras, ahora bien, yo hice una evaluación con el público, y le dije, ¿qué ustedes quieren? ¿fulano? no, ¿qué ustedes quieren? ¿fulano? no, ¿quiénes querían? la perversa, bueno, hay que traerle la perversa, ¿qué ustedes quieren? ustedes tienen que complacer al público, porque una fiesta, se cambia, oye, la fiesta es hasta las 12, ahora, lo que ustedes están haciendo, es una crítica local, de un problema, que no soy yo, que lo crees, oye, mencióneme, una sola patronal, en 119 años, que tiene la patronal, en ese mismo sentido, que no mencioné, que no haya dicho, cuál es tu rol, como encargado de cultura, en ese mismo sentido, la pregunta, desde el punto de vista, de las funciones, del director de cultura, del ayuntamiento, fiestas populares, lo que la gente le gusta, o por lo que asistiría, si no se se cae el evento, cómo hacer una combinación, de respeto, de que los artistas, que suban, no incentiven, o las malas palabras, que las letras, las corten, evitar, que suban estos espectáculos, un tanto pervertidos, o perversos, qué tú puedes decirnos, sobre esto, cómo podrías enfocarlo, en adelante, mira, Chelo Chá, ha venido aquí, en varias ocasiones, y lo primero, que yo le digo a Chelo, Chelo, mira, controla la boca, no haga esto, no haga aquello, ustedes han visto, aquí vino este, Cherry, él se ha desnudado, en todo el país, se desnudó aquí, ¿quién es? Cherry, ¿se desnudó? No se desnudó, porque, bueno, un artista, que como le digo, tú le preguntas, a un joven de 21 años, quién es el rival, y te va a decir que no sabe, ¿por qué? Porque, en el tiempo que él tiene, quizás no está sonando, y hay muchos artistas, que tú le preguntas, mira, Carlos David, ¿quién es Carlos David? ¿Quién es Tony Sebal? Yo sé, pero un muchacho de 18 años, no lo sabe, entonces, tú no puedes comparar, tu edad, con la edad de un joven, que lo que quiere, lo que está en este momento, mira, mira la ropa tuya, no es la de que se usaba, en los 80, ni siquiera el peinado, todos anduviéramos con afro, y anduviéramos diferentes, aquí, antes, un caballero, no andaba sin media, ahora nadie se pone media, la pregunta es, ¿cómo se puede combinar, y mejorar? Se combina. Ok, eso que quiere la gente, con lo que nosotros necesitamos, desde el punto de vista, de la cultura, sin las ofensas, sin el pervertimiento, que se da, o sea, ¿qué hacen? Tratando, tratando de hacer lo que uno hace, cuando suben esa persona, uno lo baja, ahora, esa persona que subieron a modelar, lo bajo, de mala forma, ustedes vieron que no lo subí, eso no estaba ahí, y tú sabes lo que dicen, que yo tengo algo en contra de ese género, que yo soy, que yo no le estoy dando oportunidad a ellos, me acaban, y empieza la sociedad entera, a decir que yo no le estoy dando oportunidad, yo, ¿qué podía hacer con ellos? Si subieron a la tarima, ustedes vieron que se subieron, no entraron a presentarse por la tarima, la joven que empezó a dar el golpe de barriga ahí, ok, subió del público, ayer subieron cuatro jóvenes, y se bajó, arriba de honguito, abrazar a honguito, entonces, ¿qué control tú tienes, donde hay cinco mil y pico de personas, de controlar a esas cinco mil y pico de personas? Una pistola eléctrica, y cada vez que suba uno, dale un cuotazo. Me sumo a tu comentario, cuando tú dices que, y es cierto ahí, para ser objetivo, tú dices, nosotros estamos enfocando algo local, que es algo que es un problema nacional, es cierto, ya donde quiera que tú estás, si no hay un desbocero, un reggaetonero, no hay, la mayoría de la juventud, hasta la campaña política, exacto, y esa parte te entiendo ahí, ahora bien, es un espacio como para deslindar, que tú digas, bueno, de tal horario a tal horario, hay esto, y entonces yo voy con mi familia, y no quiero escuchar, a un reggaetonero, te voy a poner un ejemplo, es así, y así es que se hace, hoy vamos a poner un ejemplo, va a estar lo Dali Mambo, que suena Mambo, pero lo que canta es Muey Merengue, de Fernando Villalona, y esa cosa, y él canta hasta las once, de las once, el urbano, nada más tiene una participación, de cuarenta minutos, y quiero decirle, miren, aquí ustedes no saben, lo difícil que es trabajar una patronale, en Loma de Cabrera, está Fernando Villalona, que le canta gratis a su pueblo, en Santa Cruz, voy para allá, en Santa Cruz, Anthony Santos, en Patronales no cobro un chele, en Bonao, el Torito no cobro un chele, tú sabes cuando tú llamas a Don Miguel, lo que te dice, que cobro un millón de pesos, y yo tengo 550 mil pesos, Elby Martínez, tú lo contratas, te pide 750 mil pesos, ahora, el día, que los, ¿cómo se llama el, el típico? y con con quemado, ¿y con con quemado? El típico, cuarto día, tú le preguntas, voy para allá, un día el alcalde me dijo, vamos a poner una noche de San Francisco, y pusimos todos los artistas de San Francisco, no fue nadie, el último artista, que era Fray Martínez, me dijo, por favor, no me suba, si ustedes quieren, si ustedes quieren, y le pueden preguntar, porque le estaban cantando a la piel, tu rol es llenar, no, tu rol es llenar el parqueo del estadio, para beneficio de los que están ahí, vendiendo sus bebidas y sus cosas, o difundir la cultura, como debe ser, ¿cuál es tu rol? por eso define tu rol, vamos a poner un ejemplo, si se planifica, como dice José Manuel, tu rol, se cambia el paradigma, tenemos que cambiar, porque la cultura, y el, ese es el rol, y el, y el, y el promotor cultural, vamos a hacer algo, tú debes ser promotor cultural, vamos a hacer algo, mira, estamos cuánto, a 23, a 24, mandame una lista de los artistas, que los voy a, los voy a complacer mañana, y mañana les voy a mandar la imagen, es que no es complacernos a nosotros, después, que les manden las imágenes, yo quiero que todos ustedes digan, ¿qué pasó? entonces, el gusto mío, óyeme, es tener al Camarón, tener a Jacqueline Esteves, tener a Diomar y la Mala, tener a los artistas locales, que digan, mira, nada más vamos a cobrar la nómina, para cantarle a mi pueblo, don Miguel lo dijo, el mismo Joaquín, don Miguel lo dijo, sí, el mismo Joaquín, don Miguel lo dijo, cuando cayó preso, que le iba a hacer un concierto, a San Francisco gratis, lo hizo, que lo apoyamos aquí, y lo defendimos, esta es tu oportunidad, mira, vamos a hacer el cierre contigo, y te vamos a cubrir la nómina, y vamos a hacerlo, Omar, recogido todas estas inquietudes, que no son críticas, y no en búsqueda, tú ves que hay un sentido, para que vinieras, es en búsqueda, de que puedas resurgir, o que salga lo mejor, que tú tienes, o como visualizas, esto, que es el sentir, de mucha gente, en San Francisco de Macor, y esto que hemos planteado acá, como lo visualizas, que entiendes que se podría hacer, y el mensaje final a la gente. Mira, nosotros, en el departamento de cultura, hemos hecho cosas, que nunca se han hecho, en San Francisco de Macor, y casualmente, ahora se va a inaugurar, el callejón, el paseo de colores, en el PROPE, sí, pero la idea fue mía, se la solicité al PROPE, y con la ayuda del alcalde, y el PROPE se está haciendo, entonces, todos los murales que hay aquí, se empezaron, cuando nosotros empezamos la gestión, los murales, los cambios, y la patronal en el carnaval, de que la reina nos gastara un centavo, todas las cosas, yo tanto, que yo les digo, las estatuas que se han hecho, también, yo puedo citar, a todos los directores, que han pasado por cultura, ustedes sentarlos, todos y todos ahí, y yo decirle a ellos, miren, ustedes han hecho esto, yo he hecho esto, y ellos nunca van a decir, que hicieron nada, porque el departamento de cultura, antes, era solamente un espacio, para llenar un protocolo, en el ayuntamiento, y las cosas han cambiado, y las puedo debatir con cualquiera, que tenemos que cambiar, sí, pero para yo traer al Torito, necesito un presupuesto, de un millón trescientos, para el Torito, para traer a Sergio Vargas, a la actividad de Semana Saludable, pero cuando me dijeron, que estaba en un millón de pesos, yo quería a Toño, tira y grito, mira, yo quiero a Toño, para cerrar la patronal, quiero a Toño, y cobro un millón, yo quiero al Torito, y cobro un millón, yo quiero a Sergio Vargas, y cobra setecientos cincuenta mil pesos, yo quiero, a que los años dorados, trescientos cincuenta mil pesos, como lo hago, ahora, denme, atención regidores, que están escuchando esto, denme un presupuesto, por lo menos de cinco millones, y yo le voy a traer, todos los días, un orqueste, un urbano, para yo meter a Sergio Vargas, tengo que llevar un urbano, para que se llene, y el público consuma a Sergio Vargas, hoy en día, igual como lo hacen los otros eventos, como la Feria Mayorita, estoy seguro que, yo presenté a Jay Wan, ellos lo presentaron, presentaron al mayor, que también hace muchísimo show, sale a presentarse desnudo, de ahí para abajo, sin camisa, eso yo nunca lo he permitido, y aquella actividad, es mucho, es de mucho más perfil, esto es una fiesta popular, aquello no, aquella es la Feria de los Empresarios, y se presentó sin camisa, yo no escuché la crítica, yo no lo vi, se presenta sin camisa, con los pantaloscillos abajo, el asunto es una institución pública, pero es un espectáculo, de comerciantes, que ustedes también, igual que aquellos, es una actividad, mucho más, que llega más, a todo el país, y debe también criticarse, y no digo que yo lo veo, como una cosa del otro mundo, porque los conciertos de Romeo, van, y le tiran panty, le tiran brasiel, y Romeo no puede evitar eso, ahora bien, nosotros tratamos, de controlar, esos espectáculos, que dice Francis, hoy, yo mismo le voy a llamar la atención, porque mira, hay cosas ahí, que quizás, se escapan de la mano de uno, pero no es, la única patronal, en el país, que pasa, este tipo, es una sociedad difícil, partiendo de tu enunciado, por eso decía, hay que traer a Omar, para que él pueda, porque es verdad, lo que montamos eventos, sabemos lo difícil, que es un partido, y las actividades populares, partiendo de ese enunciado, no hay calidad a bajo costo, pero mira, cuando yo, cuando yo era niño, pídele a Omar, déjame decir una palabra, una sola palabra, mira, para que Omar entienda, José, él debe, entender, que como promotor cultural, tiene que impulsar, el entusiasmo social, frente al artista, que se le proporciona, durante la semana, pero también los jóvenes, son parte de la sociedad, es lo que él dice, es para los jóvenes, porque entonces, se marginan, otros sectores de la sociedad, en pro de eso, no llamó viejo, y de todo, no, 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 no he dicho bien, mira, Francis y José Manuel, les voy a decir una cosa, para mí era difícil, cuando yo tenía, 14 años, que el hermano mío, siempre fumaba, y bebía, y mi papá me decía, no beba y no fume, y cuando yo, escuchaba el artista, del momento, de la patria, cantando tabaco y ron, yo decía, coño, pues el papá mío, lo que está hablando, es un disparate, y yo tenía que ir, a una fiesta navideña, a escuchar, tabaco, tabaco, tabaco y ron, lo que mi papá, me prohibía en mi casa, es difícil, eso no es ilegal, tampoco es tan destructivo, como el Molly, como el crack, y, y, tampoco es tan destructivo, como la cocaína, o la heroína, que la menciona, un Guituá, en sus canciones, y, 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 bueno, que ella dice, la canta, Bésame por todo aquello, no es que, yo quiero preguntar, pero me lo está diciendo, como lo diría, el urbano, como te lo dice el urbano, el artista, que yo entiendo, que debieron haberse presentado, en esos tiempos, era Juan Luis Guerra, cuando no estaba sonando, pero tenía una calidad de música, la artillería, este, y artistas como, Altamira Banda Show, debieron presentarse, en ese momento, enrique Carera, pero no lo presentaban, presentaban a Fernandito, con el, presentaban ahí, con un toquiquello, con el, pónmelo ahí, que te lo voy a partir, y presentaban a Johnny Ventura, con el pitaste, y lo doble sentido, ustedes saben por qué, y no le estoy mencionando, a Blas Durán, que son 100 mil veces, más pruebas que ahora, a un Luis Vargas, y todas esas, las actividades en los barrios, están realizando, mandan las imágenes, sector Santa Ana, va a haber palo encebado, corrida de saco, todos los juegos tradicionales, que se celebran, durante más de, ciento y pico de años, miren vamos a despedir, con este interesante mensaje, vamos a irnos a la pausa, todo lo que estoy haciendo, ustedes vieron, un callejón, que por primera vez, San Francisco de Macorís, va a haber una zona turística, donde la gente va a venir, para capturar ese foto, miren este interesante mensaje, a propósito, la estatua de, 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 el avión, la estatua de Juan de Dios Ventura Simón, que nadie sabía quién era, ese es mi rol, la estatua de Peña Gómez, la estatua de, aquí no había una estatua, de Sánchez y de Mella, no había, oigan, en doscientos y pico de años, que tiene, bueno la de Sánchez, está en la Sánchez, y la de Mella, está en la Mella, que en doscientos, cuarenta y ocho y pico de años, nunca, oigan, nunca habían hecho un estatua, vamos a despedir, vamos a despedir José Manuel, mira José Manuel, vamos a despedir el espacio, José Manuel, hay un rol, muchos, muchos, vamos a venir acá, Francis, por favor, vamos, Francis, Omar, miren, vamos a despedir la entrevista, con este interesante mensaje, que recoge lo que hemos estado planteando, dice un amigo televidente, entiendo que la transformación de los pueblos, inicia desde adentro, y si es arte y cultura, debemos de revisarnos, pero tenemos gente, que a lo malo le llama, bueno, esa es la transformación cultural, que tenemos, y esa transformación, debe de hacerse, desde las instituciones, porque si hacemos lo que la gente pide, pues tendremos a todo el mundo desnudo, en las calles, y no es lo correcto, nos vamos a una pausa, muchísimas gracias, Omar, por todas esas aclaraciones, y hacerle entender, un poquito, de todo este contexto, que se da, y que es un tanto difícil, en honor a la justicia, lidiar con pocos recursos, de una sociedad, pero vea, que hay los sociólogos de este país, que no hacen un estudio, los sociólogos, nos vamos a la pausa, que hagan una fe, visión,